¿Qué es hacer un retrato? Lo importante de pequeños y no tan pequeños bocetos, creo que encontré la expresión del personaje, un hombre de gran temperamento, de nobleza, un hombre que quiso cambiar la situación de la Argentina, de llevar el federalismo. Un personaje con una actitud decidida, mirando a la distancia, en su boca se vea su fuerte carácter y decisión. ¿Qué es el retrato? Porque a pesar de ser un pintor del siglo XX, mis raíces están muy hondas en el Renacimiento. Este retrato va a ser visto por muchísima gente porque va a estar en la sala de audiencia de la Gobernación. Y bueno, allí los estará mirando mi general Bustos a todos los que visiten y espero que inspire al pensamiento de los hombres que tienen que tomar difíciles decisiones. Gracias. 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 Gracias.